Estamos presentando como pruebas la resolución administrativa número 09 de designación del señor Fabri como coordenador de empresas. Estamos presentando el contrato número 870-2013 donde prueba que el señor Martín Fabri Crespo es dueño de la empresa Soipa Limitada y representante legal y padre del señor Martín Fabri Ceballos. Estamos presentando el listado de contratos que se ha ejecutado esta empresa de propiedad del padre del señor Fabri.